La revista Mi Bienestar es una iniciativa del Grupo Montecristo para promover los buenos hábitos y la salud preventiva. Por eso estamos muy felices de habernos aliado con la Liga Deportiva La Jolense y llenar el Estadio Alejandro Morera Soto con más de 7000 ejemplares, donde Joel Campbell, Alexis Gamboa, Mariel Ennis Oporta, pero también a todos los profesionales de la salud, están promoviendo la salud y los buenos hábitos. Muy felices hoy de finalmente poder lanzar la primera revista Mi Bienestar de Liga Deportiva La Jolense exclusiva del equipo. Varios artículos de profesionales de la Liga enseñando la afición de diferentes temas de salud, del bienestar para ellos. y espero que sea la primera de muchas ediciones que podamos hacer juntos.